Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La esclerosis múltiple se puede mejorar. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles de algo que nos han escrito bastante de las personas que ven MetabolismoTV. Usted puede escribir a MetabolismoTV en la parte de abajo de MetabolismoTV.com. Puede usted poner un comentario. Jorge y yo siempre vamos a buscar la forma de contestárselo. Puede que tardemos un poquito porque pues cálculese que hay algo así como un millón de personas viendo MetabolismoTV mensual, ha crecido bastante esto y nos llegan bastante notas pero nosotros siempre vamos a tratar de llegar y contestar la suya ¿no? Además yo también aprendo porque me obliga a investigar otros temas que a veces no había profundizado tanto y me ha dado la oportunidad a mí también de aprender, Frank Suárez también puede aprender. Bueno, la esclerosis múltiple es una condición que afecta cada vez a más personas. Es una condición que la voy a explicar un momentito en la pizarra que es lo que es, pero principalmente me voy a dedicar a explicarles si usted conoce a alguien, tiene un ser querido que padece de esclerosis múltiple que sepa que cosas se pueden hacer para empezar a mejorar esa condición ¿no? Voy a empezar por decirle que la medicina tradicional no tiene solución para la esclerosis múltiple. Hay unos medicamentos carísimos para tratar de retrasar la progresión de la esclerosis múltiple. Primero déjenme explicarles que es lo que es. Esclerosis quiere decir cicatriz, una esclerosis, es una cicatriz. El cuerpo es así y si usted ve el cuerpo de lado ¿no?, por aquí atrás en el cerebellum ¿no?, esta parte de atrás del cerebro que es donde está el control motor de todo el cuerpo, de los movimientos y demás, esto es acá atrás ¿no?, desde aquí sale una cablería del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso central y ese sistema nervioso central es una cablería y trate de imaginarse por un momento que esa cablería que son nervios ¿no?, corren así y todos ellos están envueltos en una capa como de una grasita, es una grasita protectora, imagínese un cable de corriente y el protector de insulación de goma o de plástico que tiene alrededor ¿no?, pues los nervios de nosotros también son así y ahí el cerebro controla todo el movimiento del cuerpo, del corazón, los órganos, lo que está pasando, el sistema hormonal todo se controla desde acá, desde el cerebellum. En la esclerosis múltiple lo que se encuentra es que estos nervios que están así, la capa de grasa que está arriba empieza a tener como unas cicatrices, son cicatrices, de hecho si usted lo mira en una radiografía usted va a ver que está como rajado. Cuando esa capa de grasita que se llama la capa de mielina, mielina, mielina se llama en inglés, la capa de mielina, cuando eso sale una cicatriz, pues es como si rajara la cobertura protectora de los nervios que son los conductores eléctricos, eso empieza a tener el cuerpo como si fuera unos cortocircuitos, porque esos nervios que no se supone que se estén tocando unos a los otros empiezan a chocar unos con los otros nervios y empieza a haber impulsos eléctricos cruzados que causan que entonces la persona empieza a perder el habla, va quedando inválida poco a poco, puede quedar en una silla de rueda, pierde el control de su vejiga y se orina, le falla su control motor de la voz, de la lengua, de la digestión y en el momento que ya afecta el corazón que también está controlado por el sistema nervioso, pues entonces la persona muere. Es una enfermedad progresiva, degenerativa, la teoría más fuerte que hay sobre la esclerosis múltiple es esclerosis múltiple, por cierto se llama esclerosis múltiple, esclerosis quiere decir cicatrices, son las cicatrices que salen en esa capa de grasita que se llama la mielina que recubre esos nervios del sistema nervioso central que bajan por la espina dorsal y controlan el cuerpo y se le llama múltiple porque siempre salen varias, varias cicatrices, entonces es esclerosis múltiple, o sea como cicatrices múltiple, eso es básicamente lo que quiere decir. La teoría más fuerte que hay, porque nadie realmente sabe que lo causa es que hay un virus, hay un virus que está atacando esa capa de mielina, pero es una teoría, realmente no se sabe. La medicina tradicional no tiene realmente una solución para el tema de la esclerosis múltiple, lo que tienen son antiinflamatorios, tienen cosas para el dolor como analgésicos, tienen unos medicamentos super caros que se inyectan y demás que dicen que lo que hace es que retrasa, pero les voy a decir lo que yo he visto entre las personas que conozco que tienen esclerosis múltiple que les ha funcionado, pero que les ha funcionado en algunos casos para llevarla a un punto donde es como si la esclerosis múltiple ni existiera, les estoy hablando de poderla controlar, sin entrar en que lo causa, les voy a decir que he visto que funciona, fíjese. Lo que he visto que funciona principalmente es, ¿qué funciona?, ¿ok?, lo que funciona para controlar la esclerosis múltiple, es una dieta baja en carbohidratos refinados. Estamos hablando de reducir dramáticamente o eliminar la mayoría de los carbohidratos refinados, estamos hablando del pan, de la harina, del arroz, especialmente del dulce, de todos los carbohidratos, porque los carbohidratos el problema es que todos los carbohidratos se convierten en glucosa. La glucosa es la azúcar de la sangre, ya hay pruebas científicas de que mientras más sube la glucosa, más se debilita el sistema inmune. Como el sistema inmune del cuerpo es el que combate los virus, todo lo que usted haga que le suba la glucosa le va a debilitar el cuerpo y lo deja sin protección. Así que si fuera un virus y usted quisiera inactivarlo, pues usted quiere proteger a su ejército de defensa. ¿Cómo lo hace?, corta los carbohidratos refinados porque eso lo debilita. Para que tenga una idea, mire, se han hecho pruebas científicas donde una cucharada, una cucharada, una cucharada de azúcar, una persona le ingiere y los científicos han medido qué efecto tiene eso sobre el sistema inmune. Dentro del sistema inmune hay unos glóbulos que se llaman los glóbulos blancos, que son los que atacan y los que tienen que ver, los glóbulos blancos son su ejército de defensa. Una parte importante, se ha visto que la motilidad, la habilidad de moverse de estos para llegar hasta el punto de infección se reduce 40% con una sola cucharita de azúcar. Cuando usted mete una cucharada que son 3, entonces se reduce hasta 80%. Quiere eso decir que cuando usted come azúcar, qué sé yo, chocolate azucarado, refrescos azucarados, Coca-Cola, refrescos de esos con jarabe de maíz de alta fructosa que es la misma cosa, un azúcar horrible de mala, pues usted está acabando con su sistema de defensa. Obviamente lo que sea que está atacando el cuerpo, llame ese virus, inclusive llame ese cáncer, le va a atacar porque no tiene como defenderse. Usted está sin defensa. Así que una de las soluciones principales de la esclerosis múltiple, ¿verdad?, es cortar los carbohidratos refinados. Una dieta como la dieta 3x1. Lo otro que funciona es que usted empiece a consumir un aceite que se llama onagra. Onagra en inglés se llama primrose oil. Si usted busca el research, la investigación, va a ver que hay cantidad de investigación sobre eso. El primrose oil tiene que usted usar mínimo 3000 miligramos al día. Eso viene en cápsulas de 500, así que tiene que darle como 12 cápsulas al día. Así que es controlar los carbohidratos, primrose oil, hidratar el cuerpo y evitar estrés, todo lo que usted pueda. Si hace eso, usted verá que la esclerosis múltiple se le va a mejorar y de hecho lo conozco bien porque mi esposita Elizabeth lo tiene hace 15 años y desde que lo hace, la doctora de ella no sabe ni qué pasó porque eso se paró y es como si no existiera la esclerosis múltiple. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.